Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Mi pensamiento vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Señor, más sin dudar, me abro a ti de par en par, no hace falta preguntar, te amo. Tú lo haces, todo diferente, todo embelleces, mi corazón te siente. Es como un sueño, es como un sueño, se escaparon mis miedos, me protege tu amor. Siempre a tu lado, siempre contigo, ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Un saludo, hermanos, a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación. Hoy estamos una vez más aquí ante, bueno, la presencia de Dios, porque donde dos o más se reúnen, allí está el Señor. Y somos dos, soy yo, es usted y aquí está Jesús. Hoy, nosotros, en este día, domingo, estamos celebrando un acontecimiento importante, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un evangelio bastante conmovedor, es el evangelio de San Marcos. Y es en el capítulo 16, versículo 15 al 20, dice lo siguiente. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación. Con milagros, los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos. Hoy, este encuentro con el Señor, yo creo que necesitamos nosotros, ante todo, colocarnos en su presencia. Ya a través de este canto que hacíamos, pues ya quizás invitábamos a ese Dios con nosotros, a ese Jesús. Así que yo les invito a que oremos. Hoy, domingo, oramos por todos los sacerdotes. Oramos por aquellos que tienen la misión de predicar el evangelio. Y también no solamente por los sacerdotes. Vamos a orar por todos los bautizados quienes cumplimos y tenemos esta misión de predicar el mensaje de Jesús. Mi pensamiento vive siempre en ti, la luz de mi existir, Señor. Y también no solamente por los sacerdotes. Mi corazón te siente, es como un sueño, es como un sueño, se escaparon mis miedos, me protege tu amor, siempre a tu lado, siempre contigo. Ya no hay más, tal vez, basta querer para verte otra vez. Te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que vengas a nuestra vida, que vengas a nuestra mente y nuestro corazón para que podamos proclamar tu palabra. No solamente con palabras, sino que la proclamemos con nuestro testimonio de vida. Llévanos a donde muchos necesitan de ti y llévanos a nosotros a donde nos encontraremos contigo. Amén. Cuando en el Evangelio nosotros nos referimos quizás a un acontecimiento tan bonito, tan importante como el de la ascensión de Jesús al cielo, quizás nos podemos quedar observando este acontecimiento. Pero el llamado de Jesús, para entrar en tema, el llamado de Jesús no es a que tan solo nosotros nos quedemos admirados, asombrados. ¡Wow! El Señor ascendió al cielo y nos quedamos allí perplejos para toda la vida. No. La invitación que nos hace Jesús es clara. Él sube al cielo, pero lo más importante no es que Él esté subiendo al cielo, porque Él es Dios y hace lo que quiere y está donde quiere. Lo más importante es el mensaje, la misión que está encomendando a sus discípulos. Y esos discípulos tienen su nombre y tienen mi nombre. En algún momento se llamaban Juan, Marco, Mateo, Lucas y estaban ayer allí quizás sus discípulos. Y quizás nosotros podríamos decir que solamente se queda para ellos y posteriormente para los santos, quizás San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio y todos estos importantes doctores de nuestra iglesia. Y resulta que no. La misión es para todos. Por el hecho de usted y yo estar bautizados, posiblemente si usted no está bautizado, pues sepa que la responsabilidad de nosotros como bautizados es la de proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué se entiende por esta proclamación? Pues allí nos convertimos nosotros en profetas. Profetas que anunciamos no solamente malas noticias, sino buenas noticias. Nosotros somos no profetas del desastre, sino profetas de la palabra que es vida. Así que no nos quedemos perplejos observando a ese Cristo que asciende al cielo. No nos quedemos observando solamente aquel acontecimiento que es importante. Sí, wow, el Señor asciende al cielo y se va al encuentro con Dios y está a la derecha del Padre. Lo más importante, y Jesús le hace entender a sus discípulos, es vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sanar a los enfermos. Es importante que nosotros con nuestro testimonio seamos capaces de transmitir esa fe que el mismo Jesús nos ha querido envolver a cada uno de nosotros. Esa fe que el Señor nos ha querido transmitir. Esa fe que el Señor nos ha querido llevar con el objetivo. La única intención de Jesús es que nosotros seamos felices, que vivamos una vida plena, una vida de encuentro con Él. Así que no nos quedemos allí tan arraigados, tan pegados a lo que posiblemente es secundario. Recuerden, ese acontecimiento es importante de la ascensión de Jesús al cielo. Pero lo más importante es que seamos capaces de nosotros de cumplir con ese mensaje, con ese mandato misionero de Jesús, de predicar. ¿Y dónde nosotros tenemos que predicar? En nuestra casa, en nuestra realidad, donde quiera que nosotros vivimos. A veces creemos que el predicar la palabra de Dios se determina o solamente le corresponde a los sacerdotes, a las religiosas, a la señora que va a la misa todos los días, a fulano de tal que es el que reza el rosario en los novenarios. Y bueno, todo aquello que nosotros creemos, resulta que no. El mensaje de Jesús, todos nosotros estamos llamados a predicarlo. Y no solamente estamos llamados a predicarlo con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Hay una figura, una imagen que me gusta muchísimo. La compartí hace unos días con unas personas. Y es aquel momento en el que Francisco de Asís, San Francisco de Asís, envía a sus discípulos a llevar el Evangelio de Jesucristo. Y le dice, vayan y prediquen el Evangelio. Escuchen esto. Vayan y prediquen el Evangelio. Y si es necesario, háganlo con palabras. Si es necesario, háganlo con palabras. La invitación de Francisco, allí, de San Francisco, es la misma invitación de Jesucristo. Vayamos a predicar el Evangelio de Jesucristo con nuestro testimonio de vida. Que la gente vea en nosotros reflejado el rostro de Jesús. Jesús, recuerden que usted y yo somos los embajadores de ese Cristo. ¿Y cómo vamos nosotros a representar a Jesús? Entonces, vamos a dejar a ese Cristo bien parado donde quiera que vayamos. Cuando Él nos da a nosotros la oportunidad de llevar el mensaje de salvación, cuando nos dice a nosotros y coloca en nuestras manos, nada más y nada menos que su mensaje, su palabra, su misma persona, pues hagamos quedar bien a Jesús. Seamos verdaderamente nosotros referentes, testimonio de ese Dios que a nosotros nos ha elegido. Si Él ha confiado en usted, si Él ha confiado en mí esa palabra, pues seamos capaces nosotros de transmitirla con mucha alegría. Así que yo les invito, hermanos, a que este día, este domingo, no solamente se quede para que nosotros compartamos en familia, sino para que nos atrevamos a vivir esa experiencia de encuentro con el Señor. A través de este canto yo creo que podemos ilustrar un poco lo que es este llamado, este mandato misionero. Seamos proclamadores de la buena nueva. Nosotros no somos profetas del desastre, somos profetas de la vida. Llevemos buenos mensajes a la persona con la cual nosotros compartimos. Llevemos mensaje de vida, mensaje de alegría. En medio de su tribulación, en medio de su problema, en medio del caos que posiblemente podamos estar viviendo social, nosotros estamos llamados a proclamar fe, a proclamar la esperanza. Yo sé que un día llegará y se descubrirá. Jesús con su palabra será noticia para todos los pueblos, noticia para todos los pueblos. No habrá fronteras para la paz, cantaremos, cantaremos como amigos. En toda mesa sobrará el pan, cantaremos para ser sus testigos. Vayan por el mundo y hagan que reine el amor. Vayan por el mundo, combatan tanta injusticia. Vayan por el mundo y hagan que reine el amor. Hoy en Venezuela y en muchas partes del mundo estamos celebrando un acontecimiento también muy bonito, que es el Día de las Madres. Quiero enviar un saludo a todas aquellas mujeres que cumplen con este rol en la sociedad, que están cumpliendo con esta misión. Ustedes, mamás, tienen una responsabilidad enorme. Ustedes también son profetas allí con sus hijos. Así que enseñenles la fe, enseñenlos a amar a Dios. Mamás, felicitaciones en este día especial. Felicidades para que en sus vidas ustedes sean capaces de llevar a sus hijos a Dios. Yo quiero orar por todos ustedes, por todas ustedes. Quiero pedirle al Señor que santifique a todas aquellas madres que se esfuerzan, a todas aquellas madres que se dedican a la formación, no solamente humana, sino en la fe de sus hijos. A todas aquellas madres que luchan y se esfuerzan para que sus hijos puedan perseverar en la fe. Así que, hermanos, Vayan por el mundo a publicar la noticia. Vayan por el mundo a publicar la noticia. Vayan por el mundo y haga que reine el amor. Quiero regalarles a ustedes, de parte de Dios, no de mi parte, la bendición para todos ustedes quienes están allí. Y también hoy de manera especial para ustedes, mamás. Felicidades. Sigan fortaleciendo la fe de sus hijos. Esfuércense. Y si ya sus hijos no les escuchan, pues denle testimonio y oren por ellos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y proteja siempre. Amén. El Señor le bendiga.